Cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece. George Bernanos. Con la venia de la presidencia, saludos fraternos a los medios de comunicación que nos siguen y a las personas que nos ven a través del canal del Congreso. Compañeras y compañeros diputados, los jóvenes representamos el desarrollo presente y futuro de nuestro país. Somos agentes estratégicos de los cambios que acontecen. Nuestra participación social activa es el principal punto de partida para la realización de planes, programas, marcos legales y demás estrategias enfocadas en nuestro beneficio. Toda vez que debido a nuestra condición económica, social, cultural, tecnológica e histórica, nos hacen ser considerados como un sector prioritario en la creación de políticas públicas. De igual manera, nuestra inclusión e integración en los procesos de desarrollo y en los distintos espacios de acción social debe ser un imperativo para el Estado. Para Nueva Alianza lo es. Y por ello, atendiendo a nuestro compromiso permanente de propiciar las mejores condiciones para el progreso, pongo a su consideración la presente iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud respecto a los Consejos Ciudadanos de Seguimiento de Políticas Públicas. El propósito consiste en incluir en la norma la atribución del Instituto para promover la creación de consejos ciudadanos de seguimiento de políticas públicas en materia de juventud en los tres niveles de gobierno, como instancia de colaboración con el Estado mexicano, secretarías e instituciones correspondientes, en aras de coayuvar a impulsar los cambios que favorezcan el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes mexicanos y atender la diversidad de problemáticas que nos afectan día a día. La ley, en su artículo 15, refiere la normatividad por la que se deben de conducir dichos consejos. No obstante, existe una discrepancia en el título tercero que podría llevar a equívocos y ambigüedades de manera innecesaria, por lo que además es fundamental modificar dicho encabezado. El Consejo Ciudadano tiene por objeto estar al tanto del cumplimiento de programas dirigidos al sector joven de la población, ya sea desde el Instituto de la Juventud o desde las secretarías de Estado y entidades, teniendo la atribución de opinar sobre los mismos, recabar la opinión de los ciudadanos interesados y presentar sus resultados y opiniones. En Nueva Alianza, tenemos la firme convicción de que esta participación social requiere de un marco legal claro y con los mecanismos democráticos propicios para hacer escuchar la voz de todos nuestros jóvenes. Es tiempo que nuestra voz sea escuchada y que los jóvenes estén incluidos en los lugares de las tomas de decisiones. Para Nueva Alianza, esa es una consigna. Y para ustedes, por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.